¡Suscríbete al canal! ¿Por qué deben conocer Santiago del Estero? Porque la verdad que Santiago del Estero lo tienen un poco escondido, pero si van a conocerse van a sorprender, en especial por Termas de Riondo, que ha crecido muchísimo. Ahora tenemos el autódromo y justamente por el autódromo que atrae a muchos turistas, hay muchos hoteles nuevos. Y además también por las aguas termales, la época de julio, que es el lanzamiento de la temporada, es lo mejor, se llena y hay teatros, hay muchas peñas y justamente el agua tiene, ¿cómo se dice? ¿Mágica? No, no, es muy saludable, es buena para la piel, hay muchas cremas. Justamente aquí estaban haciendo una muestra de una máscara para la cara. Así que bueno, los invito a Santiago del Estero, en especial a las Termas de Riondo, que es muy lindo. Sí, también, no, en Santiago hay mucho folclore, la Semana de Santiago también, hay muchísimas fiestas que uno, la verdad ni se imagina, pero van muchísimos turistas y cada vez vamos creciendo más y va mucha gente. Gracias, muy amable. No, de nada.